Oigan, hombres, hagan fila, porque una de las mamacitas más ricas que tiene este país está soltera, mi amor. La Iris de Arco terminó con el novio. Ay, mentira. Sí, Shuka. ¿Estás soltera? Estoy soltera. Estoy soltera, Panamá. ¿Desde cuándo? Desde hace dos meses ya. Espejito, espejito, ¿qué tendrá Iris de Arco que asusta a los manes? Ay, dice la gente que es muy exigente. Soy súper exigente, pero es que cansona no tiene nada que ver con exigente. Soy súper exigente, pero soy de la que pienso que tú tienes que estar con la persona en el tiempo que te nace. Y tienes que dar libertades también. Ambas personas tienen que estar, es amar con libertad. Así es que yo creo que los que mejores pueden responder de si soy cansona o no son mis ex. Mamita, acuérdate que el tren se va y no siempre te va a esperar. Ahora, cuéntame algo, ¿tienes alguna propuesta analizándola sobre la mesa? Hubo varias propuestas analizándolas sobre la mesa, como dice tú en su momento. Y no me decidí por nada porque estoy enfocada en Womelish. Creo que hay que, por lo menos por un tiempo, enfocarte en lo que realmente quieres que sea exitoso. Y en eso estoy. ¿Hay algo en ti, Villano, o tienes, no sé, cuéntame. Mira, yo creo que todos los seres humanos tenemos algo de bueno y malo, ¿no? Lo importante es potenciar lo bueno. Hay veces que por el carácter de uno saca más las cosas malas, pero no es la intención. Y la intención es ir mejorando poco a poco. Si en algún momento he sido Villana, ha sido realmente sin querer. Y eso es lo que cuenta y lo que al final Dios ve, ¿no? O sea, que fue sin querer esa pelea que tuviste con sus amigas. No, no, no. No tergiverses, no tergiverses. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, estamos aclarando. No, eso fue una reacción a una situación que venía por medio. Yo creo que la clave del éxito es precisamente perdonar y olvidar. Guardar rencores no vale la pena. Quiero decir una cosa sobre este tema. Eso de que se te va el tren, el que ha visto a Iris de Arco a través de su tiempo en pantalla, sabe que ahorita mismo está mejor que nunca. Así que esa frase de que se le va el tren, o sea, ajustarse y acomodarse a alguien porque se te va el tren. Eso es lo más medioso. Oye, aparte ella ya tiene su hijo, que tiene su mayor compañía, su mejor compañía que puede ser su hijo, ya lo tiene. Así que mira lo demás que venga después, si quiere. Y si no, que no, aparte ella misma lo dijo. Uno tiene que estar con alguien el tiempo que le da la vea, punto. Pero a mí lo que me extraña este tema es que el bambino, Luigi, mi friend, friend tuyo también, Oli, ¿no? Ey, ¿cuántas veces esa gente se ha dejado en los últimos tres años? Estamos hablando alrededor de cinco veces y todo el tiempo dicen, no, que esta es la última vez y al tiempo regresan. Es más, la última vez que hablé con ellos dos me dijeron que habían planes de boda. Y ahora en dos meses para acá se deja nuevamente. ¿Qué pasa, Macri? ¿Tú puedes controlar a esa mujer que se queda la suya? Oye, ¿qué controla? Sí, pero sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Controla a ti y menos a Iris de Arco que muy facilito. Ella se maneja sola y no necesita nadie que la controle. Yo entiendo por qué le tienen que dar, o sea, yo no estoy criticando, pero por qué le tienen que dar mérito a una mujer que se maneja sola y por qué le esmeritan a una mujer que está con un hombre. No, porque no. ¡Vuelve! 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 No me dejaste hablar porque estás diciendo que yo defender la libertad. Yo dije yo, Sibel. Yo dije yo, Sibel. No, Wade. Que yo estás diciendo que por ti voy a defender la libertad de una mujer de estar sola, entonces estoy atacando a la mujer que no está sola. No, yo estoy diciendo que una mujer tiene derecho a estar, manejarse ella solita, tenga o no tenga pareja. El punto es Bambino. Mira, hoy no es martes, pero para dar un consejo. Bambino es Luis, el ex. El ex. El ex. Ese es mi hermanazo, para que sepan. Así que no. Bambino, yo pienso que Bambino es un hombre igual, parecido a ella. Él es bien, así, como... Exigente. No, apasionado. Bambino es la persona más cool del mundo, la persona más carismática del mundo. ¡Esa es la parte que ustedes conocen! No, no, no. El tipo está tostado. El tipo está tostado. Pero eso es lo que gusta a la gente. Yo pienso que ellos dos, de repente, yo no conozco a Iris, personalmente, muy guapa, me parece súper chévere. Podrías venir acá, podemos conocernos. Pero eso tiene que ver. Pienso que, de repente, las personas cuando son muy apasionadas, tienen ese tipo de relaciones. Que, de repente, están juntos, y es lo máximo. Y, de repente, como que es demasiado, y se casan y descansan. Pero se dan cuenta que no fue algo malo. Yo pienso que hay relaciones que son así. No todo tiene que ser así. Hay relaciones que duran años o hasta toda la vida, y son así. Intermitentemente. Y, de repente, ahora, de repente, ¿sabes que hoy en día está en moda esa arena de los swingers? Y el Open Relay son chicas. ¡Oh, my God! Pero es que yo estoy con niños en estas sillas, ¿o qué? Bájale dos. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy con niños en estas sillas, ¿o qué? No. Lo de los sueños hoy en día es muy común. Y las relaciones abiertas. Parejas que se intercambian y también cosas overreactas. Ve acá, ve acá. ¿Qué tienes que ver con este tema? ¿Qué tienes que ver con este tema? Ella dijo una cosa de relaciones abiertas. No, señor. Ella dijo que las personas están... Amar con libertad. No, amar con libertad es eso. Amar con libertad porque yo puedo entender que una persona puede ser exigente y verse malinterpretado. Que soy exigente y soy demandante y quiero que estés aquí y que estés a mi servicio. Espérate. Ella dice amar con libertad porque me imagino que durante su vida ha tenido personas que la han tratado de dominar porque ella es una persona que cuando dice quiero hacer esto, lo hace y punto. ¿Tú sabes que es un swinger? Claro que sí, gente que está comprometida. No comprometida. Son personas que se comparten parejas y que hagan lo que quieran con este mundo. Sí, pero es que amar con libertad no tiene nada que ver con compartir pareja con nadie. No, exacto. Pero yo también. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice y con lo que dice Oliver. Pero me parece que también son unas puritanas. No, existen... Ya te quiero ver a ti con Laura swingando. Exactamente. No es mi idea. No es mi idea. Tú tienes que respetar si la persona quiere hacer lo que lo haga. Está bien, pero eso no fue lo que dijo ella. Si alguien quiere hacer lo que lo haga. Yo tengo unos amigos que son swingers y los tipos nadie los mete, los manejan de swingers y nadie se juega con ellos porque hay que criticar a la gente. No. Además, chica, cálmese. Cálmate tú, espérate que nadie está criticando a la gente que lo hace. Mira, amar es imitar a alguien a comer. Amar es dar un beso, un cariño, hacer el amor. Amar es muchas cosas. Así que cuando la gente dice, hey, hay que amar de manera libre, dejen que la gente ame como quiera. Exacto. Vienen carnavales. Amense, hagan patia. Oye, eso es lo que yo iba, que mucho amor, muchas cosas, pero es que ella nunca dijo que hacía swingers con nadie. Estamos hablando ya de las ideas en general. Se le fue, hizo así una curva. Bambino, mantén esa mujer a tu lado, loco. Lo importante es que la Iris de Argo está soltera. Riva, soltera. Y disponible. Feliz y su cosa. Manacu, dale. O sea, a pesar de que mucha gente la ve como mala, por todo lo que ella hizo en la televisión y por todas las pegas y todo eso. Sí, por todo lo que pasó, todo el mundo sabe. Bueno, ya. Ella sigue siendo, mira, rica, profesional.